Música Muy contentos se encuentran los vecinos del barrio Clotario Blés, quienes esta semana recibieron más de mil contenedores con el objetivo de mejorar y ordenar la disposición de los residuos para su posterior recolección. Esto permite que los vecinos puedan mantener la comuna más limpia y cuidar el entorno. La verdad es que va a mejorar sustancialmente la calidad de los vecinos, va a permitir hacer orden, hermosear, va a permitir mejorar el manejo de los residuos dentro de las casas y eso sin duda que va a ser un efecto positivo para nuestros vecinos. Esta es la segunda etapa del proceso, en donde se otorgaron primero sobre 22.000 contenedores a 51 villas de la comuna, beneficiando a más de 60.000 vecinos. Posterior a esto, se favorecieron a los vecinos de la villa en los jardines de Rinconada, donde se coordinó la entrega de 18.122 basureros. Estamos muy contentas porque tenemos los contenedores y lo más importante, que es uno por casa, que todos los vecinos van a poner su contenedor y le pido a ellos que le hagan un buen uso, que lo cuiden, que aprovechen porque viene con cadena, viene con candado. Entonces esto nos va a cambiar la cara de la villa, porque aquí si tú ves los perros, hay montones de perros, las bolsas las hacían tira, en cambio ahora esto con tapa se va a mantener más limpio, se va a ver más ordenado y vamos a mejorar un poquito la calidad de vida de nuestra villa. Esta iniciativa evitará la propagación de malos olores emanados de la basura, la proliferación de animales vagos, disminución de plagas, evitar los microbasurales y así agilizar la recolección de los residuos. ¡Gracias!